¿Cuáles serían entonces algunos de estos principales retos que enfrenta hoy la partería indígena? ¿Qué procesos, instituciones o actores están involucrados en esto? Ya tenemos más o menos como este marco y entonces, ¿por dónde? ¿Qué otros elementos tuviéramos señalando? Y arrancamos de nuevo en el mismo marco. Las parterías, en el caso de la península yucateca, se hacían cargo de la gran mayoría de los partos y posiblemente se van a dar una serie de transformaciones. Y vamos a ver que en la medida que los médicos se van apropiando del parto que habían sido atendidos por parteras, se va a dar un incremento también de las cesáreas. Es un proceso paulatino que se va a dar. Marcia Cruz Maus es una antropóloga médica norteamericana, estudia a las parteras urbanas en la ciudad de Mérida y hace una interesante reflexión en su trabajo sobre las parteras mayas, que incluso le titulan la partera o el cuchillo, justamente haciendo referencia a este hecho. A fines de los 90, el doctor Gilberto Balán, que es un médico egresado de la UNAM, hace un estudio en los hospitales públicos de la ciudad de Mérida y ve que en el hospital Orán, el hospital que tiene a la población indígena del estado, se da un incremento, sobrepasa el 45% de los nacimientos por cesárea y el 50 y tanto por ciento eran factos vaginales. En los hospitales privados la tasa se dio mucho más elevada, pues es despegarse en los hospitales privados de la ciudad de Mérida. Mérida, si saben, es el centro médico del sureste, y toda una parte de los tabasqueños, campechanos, de Quintana Roo, incluso de Centroamérica, acuden mucho a los hospitales privados de la ciudad de Mérida. El personal, aquí hace notar que el personal de salud, el médico en el consultorio, casi siempre trata de infundir miedo a las mujeres controladas por las parteras. La atención se da de manera mixta. Casi todas las parteras tienen la obligación de reportar los embarazos que están controlando para que reciban atención en los consultorios, en las unidades médicas. Y a ellas, las parteras las responsabilizan de los riesgos ópticos y lleva a tener un parto. Vamos a ver que este desplazamiento y desacreditación de las parteras tradicionales por médicos alópatas del sector salud repercute negativamente en el ser maya, en los portadores de la cultura maya, que se traduce en un aumento de estas cesáreas, que incluso sobrepasan la media nacional. Hay una, creo que fue en el 95, que se hizo una vigilancia epidemiológica en el caso de Yucatán porque de haberse dado partos de manera natural, de pronto se dispararon las cesáreas y se hacen en tres estados de la República Mexicana y Yucatán fue elegido por ello. Entonces la conclusión a la que llegamos varios antropólogos era que esto pasa a manos de los médicos, se va incrementando la cesárea. Esto ha conllevado a un alto costo social pagado por los pueblos mayas. En el estudio que yo hice en 2001, 2004, había una queja permanente del trato que recibían en los hospitales estas mujeres. Se sentían violentadas, violentadas en su pudor, el simple hecho de ser ingresadas para ser atendidas en estos hospitales, de hacer la tricotomía, el rasurado público, de ser atendidas de manera horizontal en esas mesas ginecológicas, con las piernas abiertas, con los musleros. Y todo esto era sumamente agresivo. En las pláticas de esa oportunidad que tuve con ellas me lo hacían sentir, ¿no? Pues el incremento de cesáreas, episiotomías, ligaduras, etc. Entonces yo creo que este costo social que pagan a estas comunidades es bastante, bastante alto, ¿no? Se van obligadas a ello. Hay un doble discurso por parte de los derechos también, ¿no? Por un lado dice respetar los saberes de las parteras, cuando les proyectaban estas imágenes. A su rato había mesas, grupos locales de discusión con médicos, personales de salud y parteras, ¿no? Ellos son sumamente amables en ese momento, ¿no? De alguna manera están apegados a esta política, ¿no? Para implementar el enfoque intercultural de la atención a la salud y son de los más amables. Pero en la práctica, las mismas parteras son las mujeres y los señalan, son otra persona, ¿no? Definitivamente cambian la actitud, ¿no? Ante este panorama, los familiares de las parteras, los esposos, los hijos mayores, les prohíben atender ya partos a sus mamás o a sus abuelas, dicen, no te vayas a meter en pendejada, dicen, si se te muere un niño o la mujer te pueden llevar a la cárcel. O sea, y ellas mismas están conscientes de que no es lo mismo atender un parto hoy día que hace 20, 30 años donde los familiares de la misma parturienta asumían el riesgo, ¿no? Si algo pasaba y no había denuncias. Actualmente las denuncias se han incrementado. Como decía Elina, pues a varias parteras, varias, de hecho se les ha suspendido el tratamiento. Algunas se les ha muerto un niño, ¿no? No en el acto mismo del nacimiento. Ellas han justificado diciendo que la mujer, tratando de buscar la forma de parir, había parido de manera vertical, apoyada de un azobre, ponía del techo y el niño había, se había tenido una lesión, un traumatismo, un premio cefálico, se turna a la clínica del pueblo y lo turna posteriormente al hospital oral y ahí fallece el tercer día, ¿no? Yo platiqué con la señora porque me dijo que ya no tendría partos. No me han dado obviamente esto, pero le había, de una manera de excepción, le había prohibido atender nacimientos. Podía ella atender embarazadas, atender, hacer cauterizaciones a los recién nacidos y a dar baños funcionales, etcétera, pero no atender partos, ¿no? Ante este panorama, las parteras se han enfocado más en la atención de la embarazada, de la puerta y del recién nacido. Numerosas parteras ahora fungen más como acompañantes de sus pacientes. Algunas veces las llevan a la clínica, al hospital, otras veces las acompañan a dar a luz, ¿sí? Y otras han visto otras opciones de trabajo y se desempeñan como curanderas o hierbanteras, ¿no? Casi todas hablan de plantas medicinales, incluso en todo ese programa de capacitación se les ha dado también para elaborar medicamentos herbolarios, cremas, shampoo, cápsulas, etcétera, ¿no? Pomadas y demás que casi todas ellas saben hacer muy bien porque he llevado tal vez mucho tiempo de esto, ¿no? Entonces, ven, es una forma de ingresos con estos medicamentos herbolarios, ¿no? Las parteras, como señalaba también en el bloque anterior, se lamentan, lamentan no atender partos porque es lo que da nombre a su oficio, a su profesión, ¿no? Atender partos. Otras han tenido que adaptar a las disposiciones oficiales y colaborar con los programas nacionales de salud, como el control de la natalidad, los programas nacionales de vacunación, de rehabilitación oral, algunas son también promotores de salud de sus comunidades que fungen como un vínculo entre el pueblo, las comisarías más alejadas de los centros urbanos y los servicios de salud, ¿no? O sea, que ellas están siempre muy activas y están siempre denunciando hechos. Por ejemplo, se quejan en el último foro que tuvimos en el año pasado, se quejan mucho de que las unidades de traslado a estos vehículos que sirven para transportar pacientes no se estaban dando, no siempre estaban disponibles. Y criticaban, o sea, decían abiertamente que el presidente municipal se había ido a una reunión a Mérida o se había ido a hacer actos de campaña y el vehículo no estaba disponible, ¿no? Ellas se movilizan buscando vehículos en el pueblo para poder trasladar a las pacientes, ¿no? Entonces, este, con frecuencia ellas defienden su saber, reafirman sus saberes frente a los saberes científicos, argumentando que ellas conocen varias prácticas desconocidas por ellas, ¿no? Bueno, ya vimos, este, estos, una variedad de masajes. Las parteras yucatecas no solamente hacen masajes durante el embarazo, después del parto sino hacen para atender diferentes trastornos y desordenes en los niños y en los adultos y demás, ¿no? Vemos también que la sobada es uno de los baluartes utilizados en defensa de su propio rol y saber. Las parteras reivindican la superioridad técnica y cognitiva de esta práctica con respecto al personal médico hospitalario que a menudo no la comprende o no la conoce, ¿no? Ellas mismas lo señalan. Bueno, yo también les decía en el bloque anterior que en varias ocasiones yo he cuestionado, preguntado a los médicos de estas prácticas y dicen desconocidas, ¿no? Y aquí la cuestión de la transición del conocimiento que ya lo hemos visto, se les ha exhortado a estos foros. Del 2000 al 2018 han habido, este, más de 18 foros peninsulares, locales, de volaria, de capacitación a parteras en lengua maya, ¿sí? Han habido muchos de estos foros. Tengo toda una tabla elaborada para esto. Y en esto generalmente se les invita a estimular, a participar a las jóvenes generaciones para que se inicien en la partería. Si han habido resultados, yo conozco parteras muy jóvenes, muchachas muy jóvenes que no han tenido partes, pero bueno, están acompañando a sus padres o abuelas, pero son realmente muy pocas. Bueno, cuáles son sus retos, ¿no? Para ellas el mayor reto es justamente combinar este trabajo que ellas realizan en el módulo con las condiciones que impone la Secretaría de Salud con todo lo que hacen a domicilio, ¿no? Entonces, digamos, estos módulos, como decías, se iniciaron, se empezaron a construir a partir de 2002 o 2003, en respuesta también a lo que, digamos, a una serie de planteamientos que ya se mencionaron aquí, uno de ellos, fue como la Organización Mundial de la Salud, que se optó a que se incorporaran los terapeutas tradicionales de los pueblos indígenas en programas públicos de salud, ¿no? En ese sentido, entonces, cuando la Secretaría de Salud, en el marco del Plan Pueblo Panamá, crea estos módulos donde funcionan, digamos, que dan servicio a la población indígena en diferentes regiones de Puebla, donde trabajan curanderos, curanderas, parteras y hueseros, sobre todo. Las parteras cuentan con un espacio diseñado, especialmente, digamos, para partos que en realidad ya no se dan, pero a partir de cánones hospitalarios. Aquí se ve, digamos, es la sala, bueno, esta es una parte de la sala, la casa AME, pero también, donde la parte, digamos, donde la cuadrían, estaba pensado para que ella tendría el parque, se ve hasta el fondo, hay, no, no es una tina, es como una plataforma donde se sostiene, ahí creo que ya no lo puse, que las, ah, sí está. Bueno, aquí las parteras están enseñando cuál es la idea de este lugar, porque llegó un momento, no me acuerdo de qué año, que decretó la Secretaría de Salud el Pacto Vertical, pero bueno, todo un poco distorsionado respecto a eso, ¿no? También, como vieron, también tienen un demascar para los baños corporales. En los primeros años de funcionamiento se atendían pactos, pero poco a poco se fue imponiendo la idea de que todos los partos tenían que ser en el hospital. A las mismas parteras decían, bueno, pues es que el módulo se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 3 y 4 de la tarde y que vamos a pasar si hay un parto en la noche, que es lo más probable, ¿no? Además, argumentan que, bueno, a pesar de todas las contradicciones que ya viven en el módulo, dicen que les conviene quedarse allí porque tienen ciertas facilidades para la entrada al hospital, porque ellas llevan a sus pacientes, a veces las llevan, las acompañan al hospital, a veces si hay alguna complicación, digamos, hay cierto apoyo que reciben de los médicos, pero, bueno, no pueden entrar a la sala de expulsión. El módulo funciona con un sistema de guardias, o sea, digamos, en el hogar que les decía, de 8 a 3 de la tarde, cada partera, hay más o menos 4 o 5 guardias por mes, dependiendo también del número de partera, en Cuehueta son 28 y en Cuenzalan hay 26. Reciben o recibían, esto no es un dato que no tengo al día, que tenga al día que recibían 50 pesos por cada consulta y 250 por el parto. Y algunas comentaban que cada dos meses que se le pagaban recibían 500 pesos, entonces, pues, realmente es irrisorio lo que es. Estas mismas parteras decían que el parto en casa, que no era muy atractivo para ellas llevar a sus, convencer a sus pacientes que se atendieran en el módulo, porque no había lo mismo, no hay en el módulo lo mismo que ellas tienen en casa. Por ejemplo, le pueden ofrecer café durante todo el trabajo de parto, bueno, están más cómodas en la casa y, por ejemplo, les dan de comer alimentos después del parto, como un buen caldo de gallina o de pollo, ¿no?, que vuelve a, los reanima, ¿no?, porque se dice que se pierde mucho calor en el parto. Y, bueno, hay toda esa parte de la disfresión también de que, pues, siempre las mujeres tienen aguas o están cubiertas por sábanas, ¿no? Y, bueno, todo esto no existe en el hospital y tampoco en el módulo, que es un elemento, pues, importante. Otra cuestión es que, ahora, ¿qué encuentran, qué les sucede a muchas parteras que trabajan en el módulo que las familias ya no les quieren pagar porque dicen que a ustedes ya les pagan la Secretaría de Salud? Entonces, no distinguen, digamos, cuál es el trabajo en la Secretaría de Salud y cuál es el trabajo en la casa. Y ellas, entonces, bueno, por un pacto que entre 700, 1000 pesos a 1500, sí, entonces, cuando las familias no les quieren pagar, ellas no les dan tampoco la constancia de nacimiento. Entonces, se crean más problemas porque la familia no puede registrar al niño. Por otro lado, las parteras mismas dicen que muchas mujeres, muchas familias prefieren el hospital porque tampoco tienen dinero para pagarle a la partera. Es decir, yo creo que esto es un elemento importante. Hay tanta pobreza que mientras antes, bueno, incluso antes la partera a veces no se les pagaba, ¿no? Se les daba maíz, animales, etc. Ahora también las parteras mismas, bueno, estamos ya en un sistema económico que para todo, pues, sirve el dinero, ¿verdad? Por lo cual no se puede intercambiar un servicio por bienes, otro tipo de bienes. Entonces, dicen que a veces lo que ellas hacen es solamente la sobada, ¿sí? La sobada y cuidarla durante el embarazo. Después acompañan a la mujer al hospital y después las, digamos, las atienden en buen periodo, vayan al niño, lavar la ropa, o sea, hacen todas esas funciones de cuidado de la mujer, si hay baños con hierbas, porque ahorita ya también el temazcal está prácticamente desapareciendo, ¿no? Pero para eso entonces no pueden ganar lo mismo. Si decían, bueno, es que una sobada, pues cuando mucho, ahorita te pagan 20 pesos o 50 pesos, ¿no? Y la idea es que le van pagando de a poquito porque después se acumula ese pago para el parto. Si no se da el parto, entonces siempre tiene muy poca remuneración, ¿no? Digamos, bueno, y la cuestión es que, bueno, aquí por ejemplo muestra cómo todo esto que ellas muestran como parte de la Secretaría de Salud de realidad no lo pueden poner en práctica porque los partos ya no existen, ¿no? Hay una cuestión que me parece interesante que narraba el coordinador del módulo de Cuenzala, que en algún momento se decidió, o sea, los médicos, que no es un hospital integral, sino de una categoría superior, es general, es decir, se pueden hacer cesáreas, hay ginecólogo, anestesiólogo y pediatra, que es el único en la región, ¿sí? Entonces, decía que los médicos accedieron a que las parteras atendieran partos en el hospital. Entonces, las mismas parteras del módulo se trasladaron al hospital en un lugar acondicionado para ellas donde podían atender a sus propias pacientes y si llegaba una mujer que no había tenido atención por parte de ninguna partera, entonces podía ser atendida por cualquiera que estuviera de lado. Esto duró desde agosto 2016 hasta mayo 2017, porque después probablemente fueron los médicos que ya no les parecía algún problema o no hubo, yo no tengo detalles y, bueno, algunas cosas realmente no se dicen, pero todo eso se interrumpió. Y lo que me decía el coordinador que sí fue una lástima porque las mujeres que habían parido hubo alrededor de 20 partos en todo este periodo, en estos meses, estaban muy agradecidas por el hecho de que haber sido atendida por una partera le había dado mucha confianza porque ellos rezan, bueno, saben todo lo que hace la partera, ella reza, se dirige a las vírgenes que son sus protectoras, como la Virgen de Monserrat, prenden veladoras, soban, tienen siempre palabras para las mujeres, para darles ánimo, ¿no? Y que esto había sido una experiencia muy positiva para ellas. Pero bueno, cómo se aplica la interculturalidad entre, en este caso, parteras y médicos o personal médicos en general, pues siempre es un enigma, ¿no? Es decir, que realmente un programa que se dice de intercultural, ¿no? Cómo se aplica luego en la práctica esta interculturalidad. O sea, deja mucho poder ser. Voy a continuar entonces con lo que Graciela presenta ya como resultados de la investigación y dice, comenzaré con los valores que las mujeres comparten en la atención del parto porque se pueden resumir de la siguiente manera, tiene justo que ver con esta dimensión del tipo de atención esperada en las instituciones, ¿no? O en general en el momento del parto. Entonces, lo que se espera es continuidad de la atención con el mismo prestador. Esto permite establecer lazos de confianza, atención oportuna y un sentimiento de seguridad. Comunicación, que quiere decir explicaciones claras en un lenguaje comprensible, atención a dudas como nutrición, cuidado de la salud, prácticas de peligro, explicación de procedimientos y consentimiento en su aplicación. Accesibilidad, atención rápida con horarios adecuados a sus necesidades, oportuna y cercana al domicilio, a un costo accesible o sin costo, tal cual como debería, señor Alamor António, esta dimensión de la economía del nacimiento. Buen trato, que quiere decir respeto, que se dirigen a ella por su nombre y atendiendo sus necesidades, que el prestador no sea impaciente, no reprenda, insulte, no se exprese en juicios de valor, no se les rechace o les castigue. Calidad de la atención, para las mujeres es muy importante que el servicio se adapte a sus necesidades particulares, por ejemplo, si han tenido pérdidas por abortos, enfermedades particulares como renales urinarias con antecedentes de complicaciones o si requieren suplementos vitamínicos. Y finalmente, esperan las mujeres autonomía y toma de decisiones, que incluye de ambulación durante el trabajo de parto, libre posesión, beber agua, peor inmediato recién nacido y acompañamiento. Entonces, dice Graciela, para este foro en particular, señalaré los resultados en dos sentidos. ¿Cómo se están atendiendo las mujeres indígenas y quiénes se están atendiendo en la partería tradicional? Las mujeres indígenas acudieron a la atención prenatal con el médico institucional como su primera opción. La partería tradicional, o sea, como su primera opción, el médico institucional, la partería tradicional como segunda y como tercera, el médico privado. 12% combinó la atención del médico institucional con la de la partera tradicional. La partera profesional prácticamente no fue opción para las mujeres indígenas. De 137 mujeres indígenas que se incluyen en la investigación, el 35% acudieron a lo largo de la atención prenatal con las parteras tradicionales, aunque solo 54 de ellas atendieron su parto finalmente. Entonces, un poco esta línea es de atienden durante el embarazo, la sobada, etcétera, pero ya no al momento del parto. Las mujeres indígenas tuvieron un promedio de consultas de más del doble con las parteras tradicionales versus 5 con los médicos institucionales. Es decir, ahí hay más atención durante la embarazo. Casi todas ellas tuvieron 90, casi todas ellas tuvieron hasta 10 consultas. Algunas manifestaron que fueron al médico por obligación, lo que explica el número de 5 consultas institucionales, que son las mínimas deseables. Cuando las mujeres indígenas se atendieron en el periodo prenatal con parteras, la investigación indica que todas se sintieron satisfechas, seguras, consideraron que las explicaciones fueron claras y que respondieron a sus prémicas. El contacto físico es un aspecto distintivo en esta práctica y que las mujeres apreciaron los baños de hierbas, masajes, que las parteras compartían sus valores religiosos y su lengua. Las mujeres indígenas atendieron su último parto en orden de importancia, esto es coherente con lo que acaban de plantear también los colegas, en los hospitales públicos. El 34% de ellas se atendieron en hospitales públicos, el 23% con parteras tradicionales, el 19% en su casa y en instituciones privadas el 14%, con partera profesional o técnica el 3% y otros modelos o híbridos el 6%. Entonces esto demuestra claramente justo una preferencia, no sé si una preferencia, pero digamos una mayor acudir a instituciones públicas de salud. Por ejemplo, algunas mujeres mayas se atendieron en su casa con un médico particular o partera, como lo comentó Araceli Pereira, participante de esta investigación. Esta investigación está colgada en la página del Observatorio de Marcialidad Materna, tanto la general como los estudios de caso, de Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Ciudad de México y Jalisco. Entonces se pueden consultar también si alguien está interesado. Las mujeres que en su parto anterior habían sido atendidas en su casa o en la casa con las parteras no cambiaron su forma de atención en el último parto. En cambio, llama la atención que algunas mujeres que fueron atendidas en un servicio público, como los servicios estatales de salud o incluso en la medicina privada, cambiaron en su último parto a la atención en su casa o con la partera. Los resultados de la investigación apuntan a que las mujeres se atienden en su casa o con la partera porque el personal de salud frecuentemente no está disponible cuando se les requiere. Que temen ser sometidas a una cesárea, consideran que la partera conoce su lengua, sus costumbres, permite el acompañamiento de la familia. En el caso de la atención institucional, aprecian el bajo costo, a pesar de que saben que la atención no será satisfactoria. Entonces, nuevamente otro elemento en común. Aquellas que estaban vinculadas a un programa social específicamente Prospera estaban obligadas a asistir a la medicina institucional a riesgo de perder el acuerdo. Estas políticas explican el éxito que se ha tenido en la institucionalización del parto en México. De acuerdo a los nacimientos registrados en 2015, el 2.1% de ellos fue atendido por las llamadas parteras tradicionales. Documentamos también el papel que están jugando las parteras familiares, quienes acompañan a sus parientes en las consultas institucionales, les otorgan los cuidados propios de la partería, deciden con las mujeres en dónde se atenderá el parto e incluso se van a vivir a la casa de la parturiente días después del parto. En este contexto surgen varias preguntas y con esto cierro. ¿Cuál es la posición oficial de la OPS con respecto al papel de la partera tradicional, particularmente de la partera indígena en este nuevo contexto? ¿Cuál debe ser el papel de Prospera en la vinculación y el fortalecimiento de la partería tradicional? ¿Cómo se asegura la autodeterminación de las mujeres en el sistema médico que se caracteriza por su autoritarismo y verticalidad? ¿De qué manera se van a sustentar los pocos espacios que se han abierto para la partería tradicional como las casas de la mujer indígena, las casas que conocemos que han estado aquí varias compañeras, o las casas maternas cuando desaparezca el financiamiento que las sostiene? Y es una pregunta absolutamente relevante en este contexto de tránsito también a nivel político. Entonces, ya, hasta ahí y en la siguiente parte doy la recomendación. ¿Qué es el acervo cultural que son depositarias Nosotros partíamos de que el acervo cultural que son depositarias, las parteras empíricas, nos convierte en verdaderas especialistas de la salud reproductiva a las mujeres, como se vio, ya que eran las encargadas no solamente vigilar el proceso del embarazo, del parto del porfuelo y la creencia del niño, y además jugar un papel muy importante en la transmisión y reproducción de prácticas, las prácticas culturales que dan identidad y cohesión a las comunidades? Por eso planteamos que para que el pluralismo que se reconoce en la Constitución se pueda convertir en una realidad, sería necesario que se reconociera en forma explícita que los sistemas tradicionales de atención a la salud de estos pueblos forman parte de su cultura, y para que existiera un verdadero respeto y ejercicio de los derechos culturales de estos pueblos y de los derechos de las mujeres indígenas, éstas deberían tener la posibilidad de ser atendidas durante el embarazo o parto del porfuelo en su propia lengua. Ese es un problema que no se recalca lo suficiente. Y por el tipo de especialistas de salud que ellas decidieran, el respeto al ejercicio de este derecho se debería expresar, en primer lugar, que no se ejerza ningún tipo de discriminación contra los niños nacidos con el apoyo de una partera empírica y que se les otorque sus actas de nacimiento sin mayores dificultades. Y en segundo lugar, en que los apoyos que proporciona el gobierno no estén condicionados a que la salud reproductiva de las mujeres indígenas sean supervisadas exclusivamente por un médico. Lo que estamos viendo es que la pelea la está ganando el sistema de salud por todos estos métodos a través de los cuales se criminaliza y se excluye esta práctica y si en realidad no pasamos a un respeto real y efectivo de estos derechos, pues lo que estamos viendo es un proceso acelerado de sometimiento de la partería a los criterios que la medicina hegemónica ha impuesto y con un alto costo para las mujeres porque el problema del aumento de la cesárea es por el hecho de que no se sigue el proceso natural del nacimiento que implica paciencia y tiempo con lo cual actualmente no se mide la efectividad de los sistemas de salud.